Acúsame de ladrón, te voy a robarte un beso Acúsame de ladrón, aunque no amanezca preso Oye princesa Bajando fuego, y en los perebeos Morena con la querella, no me tengas compasión Te voy a robarte un beso, y después el corazón Condéneme señor pues, amárreme con cadena Que yo me voy a robar el amor de esa morena Acúsame de ladrón, que voy a robarte un beso Acúsame de ladrón, aunque no amanezca preso Acúsame de ladrón, que voy a robarte un beso Acúsame de ladrón, aunque no amanezca preso Condéneme a veinte años, sin causa ni apelación Que yo me voy a robar de esa nena el corazón Que traiga la federal, de entrando en la mañanita Porque yo me robaré de esa linda morenita Acúsame de ladrón Oye princesa Te voy a robar el corazón Que, que Tú cómplice Morena con la jereña, no me tengas compasión Que voy a robar el corazón Que voy a robarte un beso y después el corazón Condéneme señor pues, amárreme con cadena Que yo me voy a robar el amor de esa princesa Acúsame de ladrón, que voy a robarte un beso Acúsame de ladrón, aunque no amanezca preso Acúsame de ladrón, que voy a robarte un beso Acúsame de ladrón, aunque no amanezca preso Condéneme a veinte años, sin causa ni apelación Que yo me voy a robar de esa nena el corazón Que traiga la federal, de entrando en la mañanita Que yo me voy a robar de esa linda morenita Mandando fuego y en los herederos ¡Ah! 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 ¡Ah!